qué tal chicos y chicas gamers hola para el canal del día de hoy estamos con una sorpresa mi hermano que el día de navidad pues le trajeron la play la play que él tenía que se le había echado a perder y vamos a hacer una sorpresa así que esta sorpresa es muy buena si lo ven completo hay sorteos para ustedes que están viendo este vídeo así que chicos si quieren participar de este sorteo pues vean el vídeo completo y cumplan los requisitos importantes si van a participar cuando haya directo tienen que estar activos en los directos porque si no están activos y van a estar participando pues si alguien sale ganador alguien que esté participando sale ganador y no está en el directo no vamos a poder sacar lo ganador y no vamos a poder sortear en el directo le explico así que chicos toda la gente que vaya a participar tiene que estar activa en el directo ok sí o sí y se estará avisando por instagram igual voy a estar diciéndole los requisitos durante este vídeo así que estén muy pendiente escuchen muy bien así que esos chicos espero participen yo sé que hay sorteo activo en la descripción también pero no he tenido tiempo como de hacer directo vale no he tenido ese tiempo de hacerlo directo y cuando hago pues la gente que está participando no está activa y yo aviso por instagram vale y por facebook obviamente yo cuando publicó en instagram pues se publica en facebook la historia así que chicos estén pendiente a las historias de instagram y si van a participar pues cumplan los requisitos al pie de la letra como siempre se lo he dicho si son nuevos bienvenidos y pueden ver los sorteos anteriores y siempre se sortea vale siempre hay sorteos no regalo ni empresto nada solo hago sorteos y eventos espero participen espero que disfruten este vídeo lo vean completo y la reacción de todo esto pues a lo mejor va a estar en tiktok así que eso chico este vídeo lo estoy grabando después que pasó todo así que ustedes van a ver todo lo que pasó antes así que eso chico y chicas hipers a la vez a la vena gruesa a la vena aquí 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 a la vena espero disfruten este vídeo y se entretengan como todo lo otro y participen así que eso chico y chicas hipers a la vena nos vemos en un próximo directo o vídeo chao chao qué tal chico y chicas hipers a la vena estoy en un nuevo vídeo para el canal chicos el día de hoy estoy en la cuenta de mi hermano y les vamos a comprar el nuevo pack de este de miembros de fortnite está aquí vamos a hacer una suscripción por este mes ya que ayer fue navidad 25 no sé cuándo estén viendo este vídeo fue navidad y pues vamos a hacerle una sorpresa no y a lo mejor grabamos su reacción no sé si este pack lo puedo comprar y después cancelarlo solamente para que le dé el skin y solamente por el mes así que vamos a tenemos la tarjeta puesta nos falta la clave tenemos todo aquí y chicos si quieres participar de sorteos como pack de inicio cosas en la tienda y cositas y vean los vídeos vean los tiktok y pongan mi código en la tienda de fortnite nicolás gamer todo mayúscula si ustedes quieren participar al igual que participa mucha gente vale hay siempre público historia en instagram de cuánta gente me está apoyando con el código así que si ustedes quieren participar de estos sorteos pueden y pueden ayudarme y pues pueden participar solamente con colocarlo ya están participando si hacen alguna compra otra otra cosa me tienen que mandar un videíto alguna fotito por instagram por cualquier red social y participar de todos abajo en la descripción hay sorteo activo así que cuando iremos directo ustedes tienen que estar pendiente tienen que estar en los directos yo no puedo sortear si no hay gente en los directos porque la gente que me apoya con la que usa mi código y no está en el directo pues es injusto que gane y que no se pueda dar el premio porque no está en el directo yo entrego el premio en el directo si no está en el directo no puedo esperar vale y no me daría maría mal espina dárselo a otros y sabiendo que ganó alguien vale así que estén en los directos participen y eso chico llegamos a ver realizar el pedido gracias envió un recibo por mal el recibo por más vale según esto no tan pago ok no vale skin y todo ok aceptamos y el pase de batalla obviamente sí como cuántos niveles le dieron aceptar bueno tiene 1200 paul ya bien me a vale esto tu próxima fecha de facturación el 25 de enero ok ok el 25 de enero pues si se porta bien bien sabe bueno chicos ya saben participar si es que quieren participar de el nuevo país del club de diciembre ustedes saben solamente con apoyarme con el código de creador manda una fotito oye mira te estoy apoyando quiero participar de los sorteos ya están bien vale así que eso chicos y chicas keepers a la verdad espero estén muy bien hayan pasado una linda navidad y eso nos vemos gente apóyenme ve en la descripción chau 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 unos momentos después bueno chicos entonces estando aquí pues mejor aprovechamos también y compramos el nuevo pack les parece si o no si o no comprar cargando la clave y realizar pedido a ver listo ya tenemos el este mensual y pues el país de inicio así que eso chicos si quieren participar ya saben poner mi código de creador en la tienda de fortnite para participar y estar pendiente a la historia de instagram y a los directos de youtube twitch mixer facebook y todas las redes sociales que están abajo la descripción así que eso chicos y chicas keepers a la vena ahora sí nos vemos en un próximo directo o vídeo chau chau bueno chicos siguiendo la historia de los vídeos anterior pues decidí entrar a mi cuenta estoy con mi novia y yo también me voy a comprar la miembresía de fortnite vale solamente por este mes para decirles que voy a hacer un sorteo a toda la gente que ocupe mi código haga compras con mi código me mande un videito o una foto por redes sociales y tienen que invitar a dos amigos a ver este vídeo y que tienen que comentar me invito a roba tal persona vale con su instagram o sea por ejemplo mi novia va a este vídeo y coloca me invito a roba nicolas gamer y vengo de parte de él que se yo vale y la gente que use mi código haga compras con mi código va a participar por un mes de mi membresía de esta que que salió nueva si quieren participar y dicen nico pero eso no se puede regalar que se yo los que quieran participar pues tienen que entregar su cuenta obviamente confiar entregar su cuenta y yo le hago la compra de la membresía tengo que entrar a epic y borrar la membresía y así se queda solamente por un mes vale y bueno si no quieren la membresía pues puede ser algo similar pueden ser pavos algo de la tienda y así igual que el pack de inicio vale así que eso vamos a entrar ahora a la tienda y los que quieran participar pues ya saben colocar mi código invitar a dos amigos a que se suscriban al canal y tienen que comentar los amigos que invitaron aquí abajo vale nos vamos a comprar el este pack y si quieren ver la reacción de mi hermano al al ver que que se la compré pues eso va a estar en tiktok vale en tiktok va a estar la reacción 11 dólares con 64 vamos a finalizar el pedido realizar compra confirmar pedido así que realizamos el pedido y dice te hemos recibido el correo electrónico gracias así que ya tenemos me devolvieron los pavos obviamente me tenían que devolver los pavos y te damos la bienvenida al club de fortnite así que ahí estamos los mil pavito ahí me llegó el mensaje y la skin de el primer de este primer club de fortnite así que chicos si todos quieren participar de este pack de este club de fortnite pues ya saben cómo participar tienen que ver el vídeo completo fácil los requisitos cumplir colocar mi código mandarme foto de que hagan compras con mi código mandarme un vídeo por cualquier red social abajo en la descripción tienen todo y van a estar participando en cualquier directo que hagamos tienen que estar pendiente y estar presentes los que estén participando porque si no pues cuando estemos directo y lo vamos a estar sorteando y si no está ahí no lo vaya a poder ganar y no lo vamos a poder sortear así que la gente ya sabe invitar a dos amiguitos los que lleguen tienen que estar abajo en la descripción decir vengo de parte de arroba su instagram si no tienen instagram su canal de youtube si no tienen canal de youtube su nombre completo vale así que eso chicos y chicas gamers gracias por ver este vídeo y si quieren participar pues ya saben código nicolas gamer en la tienda me mandan una fotito y cuando realicen una compra ya saben grabar y los pavos que tengamos los vamos a estar sorteando en cualquier directo así que eso chicos y chicas gamers a la vela nos vemos en un próximo directo o vídeo chao chao y